¡Hola gente! ¡Bienvenidos al capítulo de septiembre de Fire Emblem Heroes! En el capítulo anterior ya sabíamos que Eitri es la que tuvo que ver en el hecho de que Fafnir llegara a este mundo, pero necesitamos más respuestas, así que empezamos con Desolación, para el capítulo 10, el capítulo 11, Falsa. Bueno, así antes de que empiece lo importante, anuncio de interés general para este gameplay. Este vídeo va a salir en 720 aún, pero ya a partir del capítulo de octubre, Fire Emblem Heroes también pasa a 1080. He preferido dejar ya este, porque no quería hacer así pronto el layout en 1080 y demás, pero ya a partir de octubre sí estará. Y mira, justo en ese momento llega Alfons y, bueno, ¿qué? ¿Hay noticias de Nidaberil? ¿Eh? Y entonces vas a ver lo que dice. O sea, no hay nada. Así que, venga, vamos para allá. Y cuando llegamos lo vemos arrasado. ¿Pues qué ha pasado aquí? Pues un desastre. Eh, pues se ha liado buena, por lo visto. Eh, puede decirse que antes todo esto era campo. Bueno, la cuestión es... ¿Qué ha pasado aquí? O sea, algo llegó y atacó a la ciudad con quien dice sin medial palabra. Pues en fin. Tendremos que averiguar qué es exactamente. Y... De hecho, ese bicho está a punto de llegar. ¿Fafnir? Madre mía, tío. Estás muy desmejorado. Eh, te has hecho un desastre. Eh, o sea, que se ha liado buenísima. Eh, madre mía. Nos vamos cinco minutos y todo se va por el desagüe. Buena pregunta. ¿Qué tal? Eh, encontraremos a Otter o a Fafnir o a Aetri la primera y le preguntaremos. Eh, al primero que pillemos. y veamos tenemos aquí entran los personajes de Fire Emblem Three Houses los del DLC de los lobos grises y tenemos un arquero a caballo, un mago verde un acorazado y Favnir que ahora es rey de la ruina bestia gris acorazada pero lo dicho se ha descontrolado todo de mala manera no se puede dejar un lugar 5 minutos en ese tiempo todo se desmaza está ya el caos en las calles y hasta las viejecitas se lian a atracar tiendas te vas 5 minutos y pasa eso está ya el caos en las calles y hasta las viejecitas se lian a atracar tiendas pero en fin vamos allá y Cloud se encargará de Favnir y veamos Reykin se encargará de Valfur porque al fin y al cabo ya no hay que hacer mucho y la moveremos para así evitar que vayan a por Cloud porque claro ahora colocamos ahí a Seiros y está protegido por supuesto yo os digo que de cara al siguiente capítulo todos los personajes ya estarán al nivel 40 y como siempre cuando acabe el libro pasan a retiro y entran héroes nuevos pero en fin la parte 1 ya está completada Regin creo que no atiende a razones ha perdido completamente el control y mira Jack mira quien está aquí Otter precisamente nos viene bien tu presencia porque tenemos preguntas que hacerte en fin a por la segunda parte ningún otro lugar que lo he dicho queremos una explicación para lo que le pasa a Fafnid la queremos ahora o la queremos dentro de un rato pero la queremos a ver lo he hecho explicaciones por favor claro pero que narices le ha pasado así que ha sido la corona de los enanos que posea cualquiera que la lleva si lo considera indigno vamos esto va aún más lejos que el Mjolnir arruina su cuerpo y su mente para proteger el reino así que claro la corona le ha considerado indigno y se ha liado la que se ha liado y esencialmente Otter no hizo nada por impedirlo claro y por qué porque simplemente no quiere que recuerde de donde venía porque había buscado nuestra ayuda para intentar volver a su mundo y entonces concluyen que Eitri es uno de los que es uno de los experimentos de Eitri fue invocado y ala pues si Regin exactamente así claro ah ese ya no es mi problema en fin así claro va a volver a su mundo por las buenas o por las malas lo que tú prefieras amigo hombre a ti no te importarán pero a él sí madre mía otro pirao del ala en fin y dice tengo que eliminar a los testigos buena suerte intentándolo a ver han intentado matar al invocador surto la muerte misma hell freya todos han fracasado y tú no vas a ser la excepción así que venga al lío vale tenemos un manaquete verde un ladrón rojo un jinete a caballo a otter que ya lo conocemos y happy que es unidad maga azul a caballo a otter ya lo he hecho ya lo conocemos sobradamente porque lo hemos visto en otros capítulos unidad a caballo verde así que vamos a encargarnos del manaquete y hacer la retroceder vamos a ver cómo se mueve la cosa y vale el primero regging se encarga de otter pero en fin lo he hecho la cosa como se ha puesto eh a mí pierde control cada vez que se confirma más claramente es un condición de usurpador le dejaremos ahí a Seiros y ya eh que Dager se encargue de happy bueno espera cambio de planes eh porque happy como veis también puede hacer eso que hace de tregging de atacar y alejarse así que hay que forzarla a moverse así que ponemos a todos fuera de la zona de peligro y eso ya le obliga a ir a nosotros y bueno Seiros ya está bordeando el nivel 34 más 1 en su caso macho te hemos dado una santa paliza tío ¿por qué no te rindes? en fin nobleza vencida es la parte 3 y a ver qué tenemos a ver un clérigo un jinete azul un jinete al lado hacha happy repite y llega Constance que es unidad alagra maga roja así que hemos de tener cuidado con happy para empezar te dejaremos ahí a Regen y a ver cómo tirar lo demás otra con la que hay que tener cuidado con Constance y vale el clérigo le cura la increíble cantidad de un punto pero bueno Cloud se encargará de ella ¿por qué? como ya sabéis las unidades aladas se doblan ante un arquero como un 2 ante una escalera de color y Regen es la que se encarga de de happy así que Dagger se encarga del jinete lanza y ahora ya solo falta encargarse del clérigo que eso si lo vamos a dejar otra vez a Cloud y parte 3 completada la parte 4 valor plateado a ver a ver que tenemos aquí vale mago rojo alado un mago azul un jinete azul repite balthus y yuri que es unidad daga a pie una daga normal así que pondremos así la formación y vale el primero que caer será balthus que Regen le va a dar para el pelo y alcanza el nivel 34 y ahora pondremos al frente ahí Dagger y Seiros y a ver cómo tira la cosa y bueno el jinete lanza va a caer por Seiros que alcanza el nivel 34 más 1 y Cloud se encargará de Yuri y ahora ya solo falta cargarse de los magos y aquí somos equitativos uno para Dagger otro para Seiros uno por cabeza todos han cargado a uno sin preferencias y ahora ya vamos a la última parte todo está perdido como en el capítulo 22 Simpson todo todo está perdido es inútil rezar a ver Otter de hecho te hemos dado una palita ¿por qué no te dejas de tonterías y nos das explicaciones? a ver Regin voy a dejártelo claro o lo matas tú o lo mato yo tú prefiere ¿qué prefieres? y ahora a esto tienes que prestarle atención ojo a ver que no entendemos sí eso de qué estás hablando un secretito yo mate a Mufasa pues así a lo tonto oye es similar y ahora lo he dicho presta atención a esto que es importante y al parecer Otter tuvo algo que ver en el asunto y ahora nos lo va a explicar ese recuerda que hubo un golpe de estado en Nidabelir bueno los padres de Otter vivían dentro creían que era un pariente lejano del rey pero era un plebe yo su padre claro y como el rostro era así y eso digamos que lo tomaron por uno de los suyos si la verdad que si eso hay que reconocerlo y de esa manera Otter creció en el castillo y una noche los padres abrieron la puerta de atrás y le dijeron a Otter muestradles el camino hasta el rey y bueno el resto ya os lo podéis imaginar eh puerta abierta y entonces se desató el infierno eh aprovechándose de los padres de Otter y lo importante aquí eh el tío sabía que era peligroso quedarse claro así que sacó de la cuna al bebé de los reyes y se largó y el bebé era Regin así que efectivamente Regin es la legítima soberana de Nidabelir eh Regin tenemos una prueba irrefutable la torre eh se abrió para ti ya sé claro eh no se abrieron para Fafnir no se abrieron para Otter pero sí para ti como he dicho como he dicho Regin o le matas tú o le mato yo tú lo que tú prefieras eh porque ahora mismo es una cuestión sencilla si matas a Fafnir nadie eh así claro nadie cuestionará tu derecho al trono es que tienes que hacerlo conservas lo que matas que no lo vas a permitir buena suerte intentándolo amigo pero si ni siquiera es tu hermano hombre si si lo que tú digas pero en fin a todos los conocemos de las partes anteriores Juri Happy Constance y Balthus o sea que lo he hecho esto no debería ser muy difícil pero claro recordemos Constance tiene un peligro que pa' qué pero cuidadito o pues la que está en problemas es Regin ojo bueno en fin vamos a quitarnos primero a Balthus para que así podamos atacar a Constance eh al menos eh a ver cómo tira el tema le vamos a hacer retroceder a todos y veamos al menos dejaremos fuera Juri ahora solo falta ver cómo lidiamos con con Happy y Otter pero claro hay que sacrificar a uno y nos toca sacrificar a Kraut y Regin también cae así que hay que librarse de Happy primero porque esa es la que más problemas nos puede dar así que hay que hacer que vengan a nosotros así que Ea Dagger cumple perfectamente su cometido y alcanza el nivel 34 también le dejaré ahí a Seiro y a Dagger pone punto final a esta parte y al capítulo de septiembre pero en fin digamos que cada vez está más claro que la verdadera villana de este libro podría ser Eitri porque es la que ha liado todo esto en cierto modo porque ahí trasteando trae a Fafnir y entonces cuando empieza a liarse todo que pesadito eres Otter pues chico si has pues has fracasado miserablemente así que así que claro si has intentado matarla no lo has hecho muy bien a ver fuiste víctima del caos que tú provocaste bueno tú y tus madres y a ver qué vas a hacer ahora en fin rekin si este quiere morirse yo no se lo voy a impedir total ya tiene unas pintas de a ver si me muero con H y con B que no veas pues él no te quería nada lo estás viendo eh te lo ha dejado clarito y como veis llega la mala bestia y ya sabes lo que se viene lo que va a hacer es pasarte por encima amigo que no te das cuenta y ala así que solo podemos decir una cosa die potato así que la rueda de la moche se lleva a otter y acaba el capítulo pero en fin parece que ya en lo referente a lo de rekin parece que está todo clarito 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 de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a ver qué narices hacemos para detener a Fafnir y también de paso para detener a la criaja esa deitri a ver qué tiene en mente así que ya nos vemos en la próxima entrega a Fafnir